Esos son parte de los saluditos que tenemos de la gente de Coquimbo que nos están escuchando, cierto, acá en el estadio también vemos muchos hinchas que están como siempre en sintonía de la radio de Coquimbo como es la radio Riquelme, Punta Rima, la Villa Auri saludos para la Mili Auri, dice un lienzo por allá también Sindampart Auri Negro, lienzo oficial de la barra al hueso pirata que también ya está desplegado en todo el Codo Sur, cierto, del estadio Francisco Sánchez Rumoroso son parte de algunos lienzos que están esta tarde acá en el Francisco Sánchez Rumoroso se cambian de lado, algo no habitual cuando se comienzan los partidos Don Sergio, siempre Coquimbo tiende a atacar de izquierda a derecha ahora va a ser al revés, en estos primeros 45 minutos hará goles hacia donde está la barra pirata Don Sergio, será cábala, ¿no? Sí, señor Guaidó, lo que pasa es que ganó el sorteo San Huesa eligió lado Sí, San Huesa, por eso ganó el sorteo el cuadro de Cobreloa eligió lado de San Huesa, parte Coquimbo Muy bien, muy bien Atención amigos de todo fútbol Atención cuarta región, Chile y el mundo entero que nos sintonizan a través de www.radioriquelme.cl Va a comenzar la fiesta del fútbol Va a comenzar lo más emocionante La pelotita va a rodar acá en el Francisco Sánchez Rumoroso nuestro aurinegro querido que esperemos que esta campaña comencemos con el pie derecho Esperemos que esta campaña el cuadro pirata nos pueda brindar más alegría que tristeza más emociones que frustraciones ya está Tedes el Búfalo ya está la pulga a Leonardo Monge para darle vida para darle emoción a lo que será este partido en el Estadio Sánchez Rumoroso atento el cuadro pirata atento está Carlos Rumiano que mírate a sus costados para ver que esté todo en perfectas condiciones el equipo Coquimbalo atacará desde directa izquierda en estos primeros 45 minutos hará goles hacia donde está el portero que le da la espalda a la barra del hueso pirata arranca comienza la fiesta del fútbol fecha 2 en el Estadio Sánchez Rumoroso ya juega el pirata Coquimbo unido en la visita a los zorros del desierto cúbrelo a Michael Contreras para disparar con tiro libre en definitiva se queda Matías Álvarez va a levantar Álvarez con su pierna izquierda la pelota está centralizada en la mitad del terreno de juego ya se cumple en 3 minutos el cronómetro de todo fútbol indica 0 para Coquimbo 0 para Cobreloa puñetazo del gato Cabrera por fuera la va aguantando también Arsangüesa le queda cortita se va recuperando el cuadro pirata que pasa a la mitad del terreno del juego se viene Tide ahí viene el Bufalo va abriendo la cancha por sector derecho la esperando para Joe ahí está Abrigo se viene acercando va a ir a la marca también Bandinho Banderson ahí está Joe se la va a dejar a Magaya se mete en el área levanta el cedro está el Tite y se le anda a la pelota al Tite ¡Gol! 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 ¡Qué imponido viejo! ¡Abraza a la fanaticada Auri Negra temprano en el marcador cuando el cronómetro marcaba los cuatro minutos viene una jugada que nace desde la mitad del campo de juego se mete el Bufalo participa Joe Abrigo la vieja también para que se meta Magaña entra el área mayor sector derecho levanta el centro al rato de piso primero aparecía el Tite y Ledesma se le enredaba un tanto la pelotita logra equilibrar el balón logra ejecutar el balón y el balón que se va al fondo de la red apareció el Tite apareció Ledesma apareció Ivana en los 4-4-4-4-4-4 minutos primer tiempo lo gana el Pirata sí lo gana Kukin Bonino 1-0 Cobreloa Radio Taxi Coquimbo donde nos buscan nos encuentran estamos en el 007 de Publiquías y en el 0911 de Moistar conductor y coquimbanos altamente calificados móviles a 24 horas transporte de personal traslado a aeropuertos servicio fuera de la región Radio Taxi Coquimbo en cualquier lugar llámenos al 32 3207 rápidamente hay un córner para Cobreloa apuntar el número ahí viene el centro la va sacando Cabrera como puede la pelota la va recuperando el cuadro de Cobreloa nuevamente a la entrada del área mayor a través de Pave quiere insistir la pelea el cuadro Leoino me quedo en la parte baja don Sergio Aliaga tempranito tempranito abrió el marcador el cuadro Coquimbo y no hay peor astilla que la del propio palo el titile de Ema que se fue formado en Cobreloa apareció en el momento preciso y como que si nosotros estábamos pensando que podía marcarle consultamos la sabana que pasaba si marcaba si iba a celebrar o no marcó y celebró este gol y lo dedicó seguro que debe estar acá atención cuidado viene el lanzamiento libre atención se viene el tiro libre atención fanáticos de todo fútbol atención campito también de los estudios centrales la señora Eda la cumpleañera que regalo señora Eda que regalo le está dando el pirata querido atención las redes sociales y vamos a estar en el tercer tiempo la juega en cortita ahumada con drogué llega a la última línea bandú de Cobreloa la marca el tiempo está cumplido acá en el centro rumoroso el balón se va fuera del campo de juego la saca Bandinho el balón de la mitad del terreno de juego la brota sigue en juego terminó 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 la gente de Coquimbo que se abraza después de cuánto tiempo después de un campeonato nefasto que estuvo peleando la instancia de irse al descenso hoy en una nueva ilusión Pablo hoy en un nuevo deseo Sergio Aliaga espere un poquitito vaya a buscar la figura primero la pelota y el triunfo se queda acá en casa Coquimbo empieza con el pie derecho Coquimbo le gana a uno de los candidatos directo a lo que es el torneo de la primera vez el pirata su gente su familia los pescadores los vecinos los hinchas que siguen flameando banderas que se siguen alegrando por este triunfo de Coquimbo Unido el sorprendente Coquimbo Unido que entre abrazos de compañeros se festeja si se dicen vamos este campeonato es nuestro vamos pirata este campeonato nos aflojemos esta gente se lo merece porque esta gente es de primera próximo fin de semana dejen los que vayan saludar a la fanaticada se despiden de los cintas Coquimbanos próximo fin de semana una tarea complicada próximo fin de semana frente al clásico deporte en la serena nos vamos a la parte baja lo ha ganado Coquimbo Unido 1 a 0 a fuerza a coraje a cobrelo a don Sergio Leaga si señor estamos para lo que fue elegido unánimente por todo fútbol de Radio de Coquimbo con la figura del partido la figura de la barra eso si que le cuento que le vamos a checar durante la semana le vamos a checar la Giscard así que bueno felicitarlo nuevamente segundo partido mantiene el arco en cero y en los momentos precisos usted estuvo ahí atento para sacar evitar que el balón se fuera al fondo de la radio felicitaciones de Fútbol Riquelme le saluda buenas tardes gracias por el reconocimiento contento siento que he ido de menos a más siempre lo dije que iba a tratar de ganarme el cariño de la gente trabajando metiendo ganas y hoy pudimos ganar un partido bastante duro así que contento feliz bueno lo que se viene ahora complicaba también pues ganarle a uno de los serios candidatos es importante si si contento se le ganó un rival duro ya tenemos que disfrutar esto y luego comenzar en el clásico que es muy importante si así así bueno felicitaciones y durante la semana le hago llegar la Jeep Car para que vaya ahí con alguien ahí a la barra bueno muchas gracias y la vamos a estar esperando saludos a todos